Sigue la sabrosura, allá, para la Sierra Mije, para mi amigazo, Juvenal Flores Báilalo, báilalo, drogador Juro Guadalupe Victoria, compadito Ya en especial, para mi amigo, Lázaro Jacinto Pérez En los naranjos, Esquipula, Cochutla, Oaxaca ¡Va para ti, amigo! Báilalo, báilalo Y así se oye, en Tlacolula, Oaxaca En región Grupero Y suéltala, bonito Amiga de ti Y esto va, para mi amigo, Argeo García Allá, en Santa María, Huacundo Báilalo, compadre Puro tronador Con mucho cariño Para nuestra amiga Eriquita Jiménez Báilalo, báilalo Puro tronador Zapachadito, zapachadito Amigo, Loe, Silvano, Almaraz Y como lo goza, mi gente De la colonia Paso Ancho, Huatulco Huay, 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 huay ¡Claro! Y como de que no Para San Pedro Hernando El Balbarito Ya para mi compa Leonardo Paso Ancho Y de nueva cuenta Les presento A Juan Emanuel El Cacalín El Cacalín Para mi amigo El Güero Precioso Ay, el Por favor Grupo Tronador A Cuba Ay, ay, ay Y para mi compas Andrés Y Felipe Martínez ¡Urofiado! 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 Ya parece que estamos Allá en la Sierra Mije Un Balbarito Cordero Ese mezcalito Ese mezcalito Música A��ito A Música Gracias por ver el video.